En la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, fueron suspendidas las celebraciones alusivas al fin de año, como posadas, celebraciones tradicionales relacionadas también con la imagen del niño Jesús. Solo se permitirán los rezos, pero cumpliendo con la sana distancia y medidas sanitarias. En sustitución de las posadas presenciales, se van a realizar celebraciones virtuales que se van a transmitir en las redes sociales de la alcaldía y de los diferentes templos religiosos de Xochimilco.